Fue un ángel de Dios También para sugerir feliz se veía cuando sonreía No olvidaba el Rovira, el taller de Barranca Donde empezó y creció y Dios en silencio lo animó Amaba a Sabrina y a sus queridos hijos Y siempre les indicaba si el amor se heredaba Pues no se olvida Empezó con Rovira, luego se ideó a Maquila Y luego llegó Milán como la mejor vitrina Claudio Gerardo, mi gordo genial Llevas un gran imán llamado Industrias Y Bicicletas Milán Claudio Gerardo, mi gordo genial Llevas un gran imán llamado Industrias Y Bicicletas Milán Fue un ángel de Dios que pasó por la tierra Lo hizo enseñando y amando lo que decía Con un corazón hermoso para madrugar y servir También para sugerir feliz se veía cuando sonreía No olvidaba el Rovira, el taller de Barranca Donde empezó y creció y Dios en silencio lo animó Amaba a Sabrina y a sus queridos hijos Y siempre les indicaba si el amor se heredaba Pues no se olvida Empezó con Rovira, luego se ideó a Maquila Y luego llegó Milán como la mejor vitrina Claudio Gerardo, mi gordo genial Llevas un gran imán llamado Industrias Y Bicicletas Milán Claudio Gerardo, mi gordo genial Llevas un gran imán llamado Industrias Y Bicicletas Milán